Las puertas del Auditorio Gota de Plata abrieron este sábado 6 de abril para mostrar el esplendor y la grandeza del tenango más grande del mundo, que se expondrá este fin de semana en un horario de 13 a 18 horas. A este evento, organizado por la Secretaría de Turismo de Hidalgo, acudieron visitantes de diversas partes que tuvieron la oportunidad de sumergirse en la riqueza cultural y artística de Tenango de Doria, disfrutando a la vez de números artísticos, talleres interactivos, conferencias informativas y la venta de artesanías típicas procedentes de las distintas regiones del Estado. Este mural que ha ganado fama trae un mensaje muy importante, todo es posible en unidad y si cooperamos, si logramos soñarlo y nos esforzamos por realizarlo, aseguró al respecto Wendy Juárez, presidenta de la Asociación Manos Artesanas Unidas. Cabe recordar que el tenango de esta exposición es una obra que mide 15.14 metros de largo y 6.89 metros de alto, abarcando un total de 103.76 metros cuadrados, distribuidos en 50 secciones de 25 lienzos cada una. Es el resultado del esfuerzo y dedicación de 1.247 artesanos, 167 artistas y 28 colaboradores multitareas que trabajaron incansablemente para su creación. Los materiales utilizados para su elaboración incluyeron 130 metros cuadrados de manta cruda, 75.000 metros de hilo en 33 colores diferentes, distribuidos en 1.364 cajas de hilo, así como 1.500 aros de bordar. Esta impresionante obra requirió un periodo de cuatro meses para su planificación, gestión y diseño, seguidos de 21 días dedicados al bordado y armado. Es fundamental que tanto turistas como residentes conozcan y difundan el talento único de las manos hidalguenses, contribuyendo así a la preservación y promoción de este invaluable elemento cultural. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.